¡Suscríbete! 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 Aquí, no hacemos esas cosas. Tú, la fea que le gustas, tu crush. ¡Noooo! ¡Maldición! ¿Mi hijo ya comió? Sí, abuelita. ¿Dónde? ¿Dónde mi otra abuelita? ¿Quieres pasar un buen rato, encanto? ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Cuando ayudas a los policías a atrapar un ladrón, pero aún así te ponen una estrella. ¡La decepción! ¡La traición, amigo! Cuando empiezas a jugar GTA San Andreas sin trucos y ves lo difícil que es. ¡Ah, con que así se siente! ¿Cómo poner a CJ blanco? ¿Es porque soy negro? A pepes, por favor valoranos. Yo, le doy más tarde, y más bien nunca lo hago, a pepes. Buen el tartamudo de la clase explicaba algo, bad la profe le dice que lo repita. ¡Ah, shit! Here we go again. Cuando te pasas la misión del tren a la primera. ¡Echazo a la naturaleza! Buen quieres robar bancos, pero Catalina solo quiere hacer el delicioso. ¡Ay! ¡Qué mujer tan vulgar! Cuando te pasas el San Andreas sin morir. Pero tenías el mod de la inmortalidad. ¡Pendejo! Muy bien, esto es un bendito tren, que solo deben seguir. Oye, oye, despacio cerebrito. Buen terminabas de cachar con una fruta pero la tenías que matar para recuperar tu dinero. ¡Se murió! Buen veías a Raider con vallas como si fueran colegas de toda la vida. ¡Qué asco solo verlo! Cuando estabas solo jugando GTA San Andreas y con las luces apagadas te atrevías a entrar al motel Jefferson. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Buen salías de tu house y no veías el auto que te habías robado por ahí. Mi nave. Buen te pones a descargar el GTA V y tu internet es una caca. Solo faltan 364 días y 9 años. Buen lograbas las 6 estrellas y te empezaban a perseguir tanques a la verga. ¡Sustos que dan gusto! Cuando estabas al otro lado del mapa y empezaban a atacar tu territorio. Pero cuando llegabas ya lo habían conquistado. Cuando logras seguir el tren. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Te amo porque sos muy maduro. CJ te expone infieles a Yuoki y Momo. Cuando estás con tu prima haciéndole un hueco más grande que el de la capa de ozono y de la nada te quiere dar un beso. No confundas las cosas negro. Cuando crees que le gustas a alguien solo porque le da la ica a tus memes. No confundas las cosas negro. Cuando te dicen que GTA V es mejor que GTA San Andreas. Señor, estos niños no tienen cultura. Cuando le muestras GTA San Andreas a tu primito y dice que es mejor GTA V. Cuando respetabas las reglas de tránsito y los semáforos en GTA. Los modales... forman... al hombre. Cuando te subías a la montaña del GTA San Andreas XDXE. ¡Guachen el paisaje, homies! Cuando te va mal en un examen y no sabes que inventarte. Es porque... Estoy demasiado inteligente para la mierda, hombre. Cuando en la misión final tienes que matar a Big Smoke, pero por el chaleco es más duro que un tanque. A ver si esto es de tu talla. Cuando descubres la traición de Big Smoke. Sí, te quería agarrar, puerco. Cuando eres el primer protagonista negro de GTA y tu primera misión es robar una bicicleta luego de que te pare la policía. ¿Es porque soy negro? Se pasa la vida robando autos, casas, dinero y armas. Pero si quiere ropa, la compra. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, el carro de la policía te choca a ti, pero igual te ponen la estrella. Cuando de pequeño entrabas al club de baile en GTA San Andreas. El personaje es negro y la primera misión es robarse una bici. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Rayos, no sé cómo voy a robar este coche si no puedo abrir la puerta. Primera pregunta del examen. ¿De dónde son los mayas? Yo. De Miami. Que divertido es ese hijo de p***. Cuando logras alcanzar el tren pero Big Smoke dispara como el carajo y te culpa a ti por perder. Buenos días, somos el grupo 3 y nosotros venimos a exponer sobre la lealtad. Me da asco solo verlo. Si San Andreas fuera la vida real. Es que sí entendí la referencia. Red Dead Redemption 3. GTA 6. GTA San Andreas remasterizado. Siiii. Tu todo p*** en 2007 buscando en internet, como saber la ubicación de pie grande en GTA San Andreas. Niéguemelo. Cuando buscábamos trucos del GTA San Andreas en el cyber. Anota eso, anota eso. Cuando tienes 6 estrellas en GTA, podusas el truco de invencibilidad. Me siento seguro. Cuando copias el GTA SA a tu USB sin que el encargado se de cuenta. Va solo era el acceso directo. Creo que el estafador resultó estafado. Cuando veías un carro bien perrón, y además no tenías seguro. Cuando dominas todos los territorios de GTA San Andreas. Ahora tengo el poder absoluto y me la peda. Estuve navegando en una página específicamente para ahorcar ganso y me encuentro esto. Descargar GTA San Andreas Fulu Torrent. Que buen servicio. ¿Te recuerdas que ya lo tenías instalado? ¿Por qué me persigue la desgracia? Laura a 5 kilómetros de distancia te ha enviado una solicitud de folla amigo. ¿Te apetece hacer el delicioso? Nadie se ha preocupado tanto por mí. Cuando la otaku de tu clase se indigna. ¿Por qué no sabes lo que pasa en el episodio 148 de Naruto? ¡Ah, shit! Aquí vamos. Wento y tu hermano descubrían que el San Andreas se podía jugar de a dos. ¡Santa madre, ahorita vemos qué pedo! Wento entras calvo a la peluquería y sales de ella con más pelo. Hijo, ¿por qué mierda está el policía en la puerta? ¿Cómo saber la ubicación de pie grande en GTA San Andreas? ¿Para qué querés saber eso? Cuando en el GTA San Andreas te vas a la playa de Sevilla para investigar sobre el tiburón. Y cuando ya estás en el medio del mar ves una sombra debajo del agua acercándose hasta donde estás tú. Me estoy poniendo nervioso. Cuando estás por jugar y se va el wifi. ¡Ah, shit! Aquí vamos. Wend vas a jugar GTA San Andreas con tus amigos. Y uno lleva su hoja con trucos. Tampoco hay que presumir, cabrón. Wend te pasas el GTA San Andreas sin trucos. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Wend te le declaras a tu crush luego de ver este vídeo. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Va te rechaza. Cuando estás jugando GTA 5 online y llega un hacker y te lo da todo. Qué agradable sujeto. Wend después de matar a la fruta ves que aparece dinero. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. No hay maleta con el contenido más misterioso que la de Pulp Ficción, excepto la de CJ, jamás sabremos qué contenía. Vaya dato perturbador. Buen haces un vídeo de los mejores momos del GTA San Andreas. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Espero les hayan gustado esos momazos bien perrones, si llegaste hasta esta parte del vídeo no olvides apoyar con un pulgar arriba, ya que me ha costado un huevo izquierdo hacer este pedazo de vídeo. Si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte, no te arrepentirás, hasta la próxima crack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.